Balón de Figueredo, Figueredo con la pelota, se le filtra en el fondo a Liverpool, pero Pellero no pudo definir, por eso recuplá de Sintemblad. Balón que viene al medio, allá la tiene otra vez, a Lucas Lemos, Lemos por izquierda, abriendo la pelota, al medio el esférico, recibe el Toffi Arran, Figueredo levanta la cabecita, mira el campo, arriba, tocando corto para Díaz, vino para Figueredo, notable, balón por izquierda, viene para Carreiro, para mí estabilizado, mire Carreiro, está el gol, el disparo, el arquero, el arquero, tremendo rebote González al arco, ¡golazo! ¡Gol! ¡Liverpool! 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 ¡Pablo González! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool! ¡Pero qué buena jugada hizo Liverpool en la mitad de la cancha! Para eso entró el Toffi Figueredo, para pensar, para ordenar, para generar una jugada peligrosa en el arco de Peñarol, corrió Carreiro por izquierda, remató Carreiro, tapó un notable Lawson como toda la noche, pero en el rebote, nadie esperaba, que Pablito González a Cazorero de izquierda, remató el arco, al ángulo superior izquierdo, los treinta y ocho minutos y medio, abre la cuenta al negro de la cuchilla, uno para el Liverpool, cero para Peñarol, Pablo González, el autor de Gona, ¡golazo! ¡Gol! 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 Estaba centímetros, Peñarol, del precipicio, estaba centímetros de que quedara habilitado Carnero, y acá Ramos le dio un metro y medio, más o menos, de habilitación. Le tapó una jugada bárbara a Kevin Dawson, pero después todos quedaron mirando, todos dijeron, bueno, otra vez no va a salvar Dawson, y bueno, se irá a la noche de Dawson, pero bueno, una pelota que se mete en el ángulo, es muy difícil para el arquero, después del atajadón que se había mandado. Todos miraron, sobre todo defensivamente, cómo definía Liverpool, y esta vez, no hay bar que valga, y Liverpool en el final, pasa a ganar el partido. Estaba mejor en el segundo tiempo, arrancó el segundo tiempo como terminó el primero, siendo protagonista, queriendo la pelota, yendo, buscando los piques de Carneiro, se habían transformado en infernales, algunos en posición adelantada. Este, perfecto, para que Liverpool, después del atajadón de Dawson, encontrara con Pablo González, que no es la primera que remata, ni la segunda tampoco, un golazo al ángulo, para ponerlo al campeón de la apertura, ganando por primera vez en el campeón del siglo. Fútbol por Carve.